Buenas tardes, repito, muy buena tarde para todos mis aprendices, 25 de noviembre, estamos haciendo una transmisión que debimos haber hecho el día de ayer, pero por cuestiones de lluvia se cayó la transmisión, no fue posible ejecutarla, entonces la trasladamos para el día siguiente, hoy, 25 de noviembre, 3 de la tarde. Bienvenidos, Brigitte Vanessa y Carol Suales. Brigitte, muy buena tarde, ¿me escuchas? Brigitte Vanessa. Buenas tardes, profesor, sí la escucho. ¿Cómo te encuentras, Brigitte? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo vas con todo? Cuéntame, ¿cómo vas? Bien, los talleres son muy fáciles, son diálticos. Correcto, ¿alguna pregunta, duda, inquietud que tengas hasta el momento? No, señor. Ok, muchas gracias. Carol Suárez, buena tarde, Carol. Buenas tardes, profe, ¿cómo va? Bien, Carol, cuéntame, ¿cómo te encuentras? Bien, gracias a Dios, profe, ¿y usted? Excelente, excelente, gracias a Dios. ¿Cómo vas con el curso? ¿Qué inquietudes, preguntas, dudas tienes, por favor? Bien, pues, me falta terminar de subir la actividad de la, una actividad de la segunda, pero ya, no me morir, me pongo en eso porque estos días he estado con el niño en un programa donde lo tengo, entonces no he tenido un poco de tiempo, pero ya este fin de semana me pongo al corriente. Ok, bienvenida, bienvenida, Carol. Buenas tardes, muchas gracias. Ladies Torres, muy buena tarde, Ladies. Ladies Torres. Ladies. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás, Ladies? ¿De dónde te comunicas? Ladies, ¿de dónde te comunicas? Profe, me comunico desde Cartagena de Indias. ¿A qué te dedicas, Ladies? Soy estudiante de décimo grado. Correcto, cuéntame cómo vas con el curso, cómo van las cosas, preguntas, dudas, de una vez, por favor. Pues, voy bien, voy acorde a las actividades, las he estado haciendo de acuerdo a las fechas y siento que me está yendo muy bien. Ok, gracias, Ladies. Dice, Luz Montenegro. Muy buena tarde, Luz Montenegro. Luz Montenegro. Bueno, cuando nos la reúnen, vamos a continuar. Voy a compartir entonces el cronograma. Voy a compartir pantalla. Voy a compartir el cronograma. Vamos a avanzar sobre la actividad número tres. Dios mediante, hoy más tarde, les voy a compartir la grabación correspondiente. Entonces, tenemos aquí nuestro cronograma de servicio al cliente. Fecha de inicio del curso. Ahí lo tenemos clarito. Fecha de inicio del curso. El curso será el 13 de diciembre del 2021 a las 11 y 30 de la noche. Hacia las 8 de la noche yo les estoy enviando a ustedes un corredito con las personas que aprobaron el curso. Estas son las actividades iniciales que ya se hicieron, ¿cierto? La fecha de entrega era el 14 de noviembre, pero si están debiendo alguna cosa, lo pueden entregar. Actividad número uno de aprendizaje. Ya la agotamos. Ya hicimos las transferencias correspondientes con dos evidencias por entregar. Un taller y un foro. Taller identificar los diferentes tipos de clientes y foro juego de roles. El 16 de noviembre del 2021, fecha máxima de plazo según cronograma para que vayan a la par con el instructor. Luego tuvimos la actividad número dos. Con dos evidencias, cuestionario y ciclo foro de servicio o foro ciclo de servicio. El 23 de noviembre, fecha máxima para entrega. Tenemos la actividad 3 y 4 completamente activas para que ustedes vayan adelantando, pero no suban nada de la 4 ni la 3 hasta que tengamos las transmisiones del instructor. Ustedes pueden ir adelantando, pero no suban nada porque lo que me han subido hasta ahora, varias personitas lo tienen mal y han tenido que ponerse a reprocesar porque no han tenido la orientación de su instructor. O hacen una mala comprensión de lectura o tienen dificultades delicadas allá en lo que han entregado, por ejemplo, en la actividad 4. Les dije, vayan adelantando, pero no suban nada. Espérense a que el instructor de la orientación correspondiente en su momento correcto. Tenemos la actividad número 3, ¿cierto? Con una evidencia. Solamente vamos a presentar una evidencia de entrega. Muy sencilla. Presentación necesidad del servicio al cliente. Vamos a desarrollar eso. Con fecha máxima entrega 30 de noviembre del 2021. Pueden ir adelantando la siguiente evidencia. Es una sola evidencia que es una encuesta, ¿cierto? Y ya, encuesta de servicio se llama. ¿Listo? Tienen que diseñarlo. En ese orden de ideas, entonces vamos a revisar lo que tenemos para esta transmisión en el servicio de la plataforma SENA Territorium. Quiero saber si me están escuchando, por favor. ¿Me confirman si me escuchan? Sí, profe. Ok. Quiero saber si están viendo también aquí la pantalla de la plataforma Servicio al Cliente en pantalla. Plataforma la están observando. Por favor, ¿me confirman? Sí, señor. Correcto. Entonces, tenemos acá los anuncios correspondientes, ¿cierto? Este de la sesión en línea, invitando a la sesión en línea, tenemos este otro de la presentación de la actividad 3 con el pantallazo del cronograma correspondiente. Y tenemos este con la evidencia que se va a entregar, que es una sola evidencia, muy bien hecha, muy bien realizada. No se les olvide usar las normas APA, portada y cibergrafía, importantísimo. Herramienta, contenido del curso, ingresamos acá, contenido del curso, proyecto, guía, abrimos acá en guía, en esta partecita guía, ¿cierto? Se despliegan todas las guías y abrimos aquí el material de formación, pero antes de llegar al material de formación tenemos que saber qué vamos a hacer. Entonces, bajamos aquí, otra vez guía de aprendizaje, activamos la guía de aprendizaje y la descargamos. Siempre es la misma porque ahí están compiladas todas. buscamos el numeral 3-3, acá está, 3-3, actividad de aprendizaje 3, aplicar el servicio al cliente utilizando comunicación asertiva a partir de estándares de calidad. Presentación, necesidades de servicio al cliente. Un momentico, voy a ampliar un poquito acá. Listo, voy a hacer una lectura muy rápida. Se propone la realización de una presentación a partir de una experiencia personal que haya tenido en algún establecimiento comercial o de servicios. Debe exponer en esta presentación los momentos vividos en relación al servicio, al cliente, del lugar y los momentos de primera impresión, interacción, proceso y resultados o experiencias. O sea, es una sola evidencia, pero vamos a hacerla muy completa. La construcción de la presentación debe realizarse teniendo en cuenta los conceptos y procesos relacionados con comunicación, elementos y tipos, canales de atención, protocolo del servicio, etiqueta y protocolo empresarial para la seguridad y salud del trabajo. La estructura de la presentación debe tener en cuenta los siguientes componentes. Lo que vamos a hacer es unas diapositivas, ¿no? Dice acá, presentación, ¿no? Primera impresión, proyección, imagen, sonrisa, apertura, percepción del cliente, interacción, proceso, la segunda fase, la impresión, interacción, proceso y resultado de la experiencia. En la segunda parte es comunicación verbal y no verbal, cortesía, contacto, respeto, interés genuino, resultado y experiencia, satisfacción o insatisfacción y por qué. Adicionalmente a la exposición de la vivencia en el lugar tomando como referencia usted o tomado como referencia, usted como aprendiz debe aportar por medio de su conocimiento un replanteamiento acerca de qué y cómo se puede mejorar la experiencia del servicio al cliente, teniendo en cuenta que todas las experiencias del servicio al cliente son mejorables desde el punto debe ir incluido al final de la presentación. O sea, este punto deben hacerlo después de que hagan la presentación con estos tres pasos, ¿no? Este punto. Al final de la presentación incluyen una o dos diapositivas relacionadas con esta partecita, ¿cierto? Vuelvo a repetir, adicionalmente a la exposición de la vivencia en el lugar tomado como referencia, usted como aprendiz debe aportar por medio de su conocimiento un replanteamiento acerca de qué y cómo se puede mejorar la experiencia del servicio al cliente, teniendo en cuenta que todas las experiencias del servicio al cliente son mejorables. Este punto debe incluir al final de la presentación. Un momento le damos acceso aquí a alguien que llegó a Ingrid. Seguimos. Y acá, esto ya es de la actividad 3.4, no lo vamos a abrir ahorita, pero ustedes pueden ir leyendo para que vayan avanzando con este numeral, que es una sugerencia, ¿cierto? No es pertenencia a esa transmisión, pero ustedes van a ir avanzando sobre esto y no lo suban hasta que estemos tranquilitos. Cierro acá, voy acá y me voy a la actividad 3. Acuérdense que cada actividad tiene su material, ¿no? Entonces, material de formación, actividad 3, acá, en esta partecita, actividad 3, ¿cierto? Comunicación y protocolos, clic aquí para acceder al recurso educativo, hacemos clic acá, acuérdense que allá hay unos videos muy interesantes en ese material, aparecen unas unidades temáticas de introducción y comunicación, voy a presentar unos videos de un solo jalonazo, voy a presentar los videos y luego retomamos para hacer las explicaciones pertinentes, por favor, muy atentos. Voy a descompartir la pantalla para irnos directamente a los videos de trabajo de la plataforma. Muy atentos, recuerde que estamos trabajando comunicación. Desarrollo de contenido, recuerde que esto se llama comunicación y protocolos. Repito, comunicación y protocolos, atentos, cierro aquí cámara y audio, y atentos entonces. Comunicación y protocolos. Cada empresa plantea unas líneas de comunicación y unos protocolos para el desarrollo de la política de interacción con sus clientes. En ella, representa las conductas apropiadas que facilitan la presentación real de la organización. Por lo tanto, se debe agregar que en el momento que esta comunicación fluye naturalmente y se cumple con cada uno de sus protocolos, se está dando una identidad propia a la organización. Hoy en día, las nuevas tecnologías también hacen parte de la gran gama de comunicación. Es así que los canales sociales permiten la interacción oportuna hacia el cliente, logrando de esta manera efectos positivos y la mejora de la competitividad en las organizaciones. Por otra parte, hay que destacar que cualquier acción humana se desenvuelve a través de la comunicación. Además, se debe reconocer que los protocolos también hacen parte de la interacción para potencializar los beneficios de una organización. Elementos de la comunicación Los procesos de comunicación son dinámicos y se encuentran en constante cambio, por el simple hecho de que el ser humano está asociado y es un actor principal en ellos. Dentro de esta dinámica, es posible detener el proceso un momento para identificar los elementos que compone la comunicación como se define en la siguiente figura. Emisor Como la misma palabra lo indica, es la persona que emite o envía el mensaje. Con el emisor nace el proceso de comunicación y tiene la facultad de organizar el mensaje de tal forma que el receptor lo pueda entender. Receptor Es la persona que recibe el mensaje del emisor, lo decodifica e interpreta para comprender el mensaje que el emisor quiere dar. Mensaje Corresponde a toda la información que desea transmitir el emisor al receptor. Este mensaje consta de un código, un contenido y un tratamiento. Canal Es aquel medio por el cual el mensaje es transmitido. Es el vehículo que transporta la información. La retroalimentación Dentro de los procesos circulares se evidencia en algún punto un elemento clave, la retroalimentación, que ayuda a mejorar los modelos o procesos basándose en una corrección de errores. La comunicación también maneja este elemento clave, el cual se ve evidenciado en la interacción entre el emisor y el receptor, donde ambas partes se aseguran de que el mensaje fue recibido y compartido. El ruido El ruido dentro de la comunicación hace referencia a cualquier obstáculo que se presente dentro del modelo circular. Fonseca afirma, existen varios tipos de ruido. Ruido psicológico Ruido fisiológico Ruido semántico Ruido técnico Y ruido ambiental El contexto Se puede definir como el ambiente en el que se desarrolla la transmisión del mensaje. Se define en tres partes. Físico Se refiere al lugar en el cual se genera la comunicación entre el emisor y el receptor. Ejemplo, un museo antiguo, un auditorio, entre otros. Social Se refiere al contexto en el que el emisor y el receptor hacen un intercambio de ideas teniendo en cuenta la parte social y cultural. Ejemplo, una sala de ventas, un juzgado, entre otros. Psicológico Se define como el estado en el cual se desarrolla la comunicación involucrando los estados emocionales de los involucrados. Ejemplo, una reunión presidencial, una reunión familiar, entre otros. Psicológico Bueno, muy bien, muchachos. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, señor. Ok. Bien, entonces voy a hacer un barrido, pues, del tema, de la temática, ¿cierto? Recuerde comunicación y protocolo. Recordemos que la comunicación es el eje que hace que la empresa se desarrolle. Es el eje, el eje que hace que la empresa se desarrolle de una manera efectiva. Esa comunicación debe ser completamente asertiva, debe ser muy fresca, muy tranquila, oportuna. Debe ser respetuosa, debe ser con muy buena vibra, ¿listo? Podemos tener las diferencias que sea, pero los tonos, timbres, colores, modos, lenguaje, no verbal, todo debe ser muy coherente, ¿no? Coherente con el ambiente laboral, ¿no? No porque no estoy de acuerdo, entonces yo voy a manotear, a colocar otros tonos que no son, ¿cierto? Hay que ser muy refinado en eso, muy delicado, muy cuidadoso, ¿cierto? Nada emocional, nada visceral, nada personal. Mucho cuidado con eso. Cada empresa plantea unas líneas de comunicación, unos protocolos para desarrollar la política de interacción con sus clientes. En ellas representa las conductas apropiadas que facilitan la presentación real de la organización. Ustedes van a seguir la lectura ahí, por favor, para la parte introductoria. Luego vamos aquí al tema de comunicación. Mire que acá hay varias personas hablando en diferentes idiomas, ¿cierto? Francés, mandarín, árabe, italiano, español, etcétera, ¿cierto? Pero hay una armonía de comunicación con ellos. Esto es lo que nosotros vamos a ver en cualquier país de la Tierra en menos de 10 años, ¿cierto? En Colombia ya se está viendo, ¿cierto? Las ciudades cosmopolitas, ¿cierto? Donde todas las personas que viven ahí no son colombianas, sino son de la misma ciudad, perdón, sino son de diferentes regiones del país y además se mezclan con ellos personas muy cultas, muy refinadas de otras esferas, ¿cierto? Porque ya los límites de los países van a desaparecer y vamos a tener una convivencia global. O sea, ya no somos ni colombianos, ni rusos, ni paraguayos, ni nada, sino somos habitantes del mundo, habitantes del mundo, ¿cierto? Hacia allá vamos. El ser humano desde sus inicios ha sido una especie en constante evolución, así desde la edad de piedra, donde nuestros antepasados elaboraban herramientas para poder cazar y conseguir alimento, hasta la creación hoy en día de las sociedades civilizadas. Desde esta evolución a comunicación a estado estrechamente vinculada, ya que es a partir de esta que nos relacionamos entre sí, constituimos equipos, organizaciones y proyectos y sociedades y acá aparecen pues varios elementos correspondientes a esta temática, ¿no? El lenguaje lo vemos acá como uno de los elementos claves en la comunicación, aquí nos abre el material un elemento importantísimo, ¿cierto? El lenguaje. Desde siempre el lenguaje y la comunicación están estrechamente relacionados y el uno depende del otro para conseguir los ideales planteados. El lenguaje da la oportunidad de expresar los sentimientos, ideas, pensamientos a través de signos verbales dan origen a la comunicación, ¿cierto? Y ahí aparece la función representativa, la función expresiva, la función apelativa o de llamada. Ustedes van a hacer la lectura correspondiente. Este es el segundo video muy interesante sobre los temas de el ruido en la comunicación, ¿cierto? Tipos de comunicación, según el emisor y el receptor, intrapersonal, intrapersonal, grupal, pública y masiva. Según el medio, verbal, no verbal y electrónica, según el mensaje, por el contenido, por el tratamiento, según el contexto, es formal o informal. Canales de atención, ¿cuáles son los canales de atención que se utilizan para trabajar con las personas? La oficina, ese es uno, ¿cierto? Con las características propias de modo, lugar, de responsabilidad, de respeto, ¿cierto? De servicio, de principios y valores. Un momento aquí alguien está entrando, Lisset está ingresando, continuamos. El teléfono es otro, ¿cierto? Llámese celular o fijo, ¿cierto? ¿Cierto? Es uno de los medios también utilizados. El teléfono, el internet, otro medio muy utilizado en los medios de hoy. Ahí lo explican. La web, o sea, la internet, ¿cierto? Los diferentes medios. El email o correo electrónico, cada uno tiene sus características y cada uno tiene como los elementos propios de seguridad para transmitir un lenguaje o de privacidad, también se necesita. Protocolos de servicio. ¿Cuáles son los protocolos que se utilizan? Las componentes clave del protocolo, el servicio, ¿cierto? Acuérdese que ese protocolo también implica algo que se llama la diplomacia, ¿cierto? Yo puedo ser protocolario, pero no puedo rayar en la no diplomacia. Hay que ser muy cuidadoso en cuidar las relaciones. La diplomacia es el arte de arreglar diferencias, inclusive bajo presión, sin dañar las relaciones entre las personas. Para eso se necesita muchísima creatividad, mucho donde palabra pensar antes de hablar. O sea, eso es una habilidad que se desarrolla con el tiempo. Es demasiado bonito, ¿cierto? Roles y responsabilidades. Etiqueta y protocolo empresarial. ¿Qué es eso, cierto? ¿Cómo es eso la etiqueta y el protocolo? Son esos elementos de normas, de buenas costumbres, de nada ordinario, de todo que genere, que siembre, que comparta confianza, fidelización, respeto, comunicación, apoyo, ¿cierto? Debe existir honestidad, respeto. Aquí los están pronunciando cada uno. Puntualidad, discreción, amabilidad, actitud positiva, imagen, comunicación, elegancia, coherencia. Eso es sumamente importante para abrir relaciones interpersonales o nuevos clientes e inclusive cerrar los clientes con altura, con elegancia. Seguridad. ¿Por qué se cerran los clientes con altura y elegancia? Porque fueron clientes de la empresa y hay que hacer un ejercicio de honor a ese cliente a pesar de que tengamos diferencias, hay que manejar la altura, la elegancia, el respeto, ¿cierto? El agradecimiento. Seguridad y salud en el trabajo. Hablamos de eso como un elemento constituyente primordial, ¿cierto? Para el tema de la comunicación, porque si una persona se comunica de una manera inadecuada puede generar problemas o inconvenientes de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, aquí habla de la pirámide de Hans Kelsen o Kilsen, ¿cierto? Constitución, leyes, reglamentos, testamentos, contratos y sentencias, ¿cierto? Y aquí habla para que ustedes realmente se acerquen acá, ¿cierto? A este material formativo sobre este tema tan bonito. Cerrando acá, sobre seguridad y salud en el trabajo. Un tema de mucho impacto en el mundo de hoy, en las empresas, ¿cierto? Y obviamente en el elemento de planificar, hacer, verificar, actuar, que es el ciclo de PHBA de calidad. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Mire que es muy sencillito. Y vamos entonces en ese ejercicio, en ese orden de ideas, vamos a presentar nuestras evidencias, donde la vamos a presentar aquí. Actividad de aprendizaje, ¿cierto? Actividad de aprendizaje. Cliqueamos. Y acá vemos que hay una sola, un solo elemento para trabajar. Presentación de necesidad de servicio al cliente. Es lo que tenemos. Vamos a la ventana 2. Y en este punto, presentación de necesidad de servicio al cliente. Aquí vamos a hacer clic y el enlace nos va a llevar directamente al sitio donde vamos a subir la evidencia, una vez la tengamos organizadita. ¿Listo? Muy bien presentada. Ya hay unas personas que han presentado evidencia, ya están evaluadas. Mira que acá yo tengo, por ejemplo, a Gloria Janet Moreno Céspedes, para que, por favor, a través de esta, ella se ponga con cuidado, porque ella tiene aquí, para que lea, por favor, las observaciones, porque aquí sacó un cero, porque muy seguramente la evidencia no tiene coherencia con lo que está entregando. Debemos ser coherentes haciendo lo que específicamente dice la guía. ¿Listo? Quiero saber si tenemos preguntitas, dudas o inquietudes, muchachos, como apertura de esta unidad capítulo 3. Preguntas, Preguntas, Agatha, Brigitte, Elsa, Ingrid, Ladies, Lisette, preguntas, por favor. Ok, veo que no hay preguntas, muchachos. Entonces, a ustedes una feliz tarde. Mañana les llega la grabación. Son ustedes muy amables por haber compartido esta mañana. O sea, yo creo que se las voy a enviar ahorita más tardecito, esperar que se haga el proceso, y les envío entonces la grabación correspondiente. Si siguen teniendo alguna inquietud, me pueden escribir, ya saben, por WhatsApp, por correo, o por dudas o inquietudes, si así lo necesitan. A ustedes un abrazo y una feliz tarde. Bendiciones a todos. Y muchas gracias. Muchas gracias, profe. Con todo gusto.